Las reuniones de exalumnos Homecoming Son una tradición popular en las escuelas secundarias estadounidenses que generalmente constan de una serie de eventos y actividades que duran una semana con la finalidad de celebrar el espíritu y orgullo escolar. Es un momento en el que los estudiantes actuales, exalumnos y la comunidad se reúnen para celebrar la historia y cultura de la escuela. Las reuniones de exalumnos se centran generalmente en un juego de fútbol americano, aunque también puede haber otros deportes. El juego de fútbol americano de la reunión de exalumnos se realiza en el estadio al aire libre de la escuela y se considera un evento principal. Las personas asisten al juego para hacer barra por el equipo de su escuela y es común ver a estudiantes, exalumnos, padres, madres y otros miembros de la comunidad usar los colores de la escuela para mostrar su apoyo. Durante la semana previa al gran partido, llamada Spirit Week o Semana del Espíritu Escolar, hay varios días en que los estudiantes se visten con ropa distinta mostrando un tema para cada día. Estas actividades crean una atmósfera divertida y festiva fomentando un sentido de comunidad entre los estudiantes. Uno de los eventos principales de la semana de reunión de los exalumnos es el baile de la semana. Este es un evento semiformal donde los estudiantes se reúnen para bailar y socializar. Es una oportunidad para que los estudiantes se vistan bien y tengan un momento divertido con sus amigos. Se anuncia la corte para la reunión de exalumnos, la cual son estudiantes elegidos por sus compañeros para representar el espíritu y los valores de la escuela. Además del partido y el baile, se organizan otros eventos como mitines y eventos de recaudación de fondos durante la semana de la reunión de exalumnos. El propósito de estos eventos es fomentar el espíritu escolar, reunir a la comunidad y crear recuerdos duraderos para los estudiantes. En general, la reunión de exalumnos es una tradición muy apreciada en las escuelas estadounidenses que promueve un sentimiento de pertenencia, fomenta el orgullo escolar y permita a estudiantes, exalumnos y a la comunidad reunirse para celebrar a su escuela.